¡Esto es Bendita 13 Años! Celebra la vida, celebra la vida Que nada se guarda, que todo te brinda Celebra la vida, celebra la vida Segundo a segundo Acá en Bendita ¡Qué felicidad! Hagámoslo lo que dice, por lo menos, porque esto es televisión Sigue la vida en el León, David Traeme la copa, Messi, traeme la copa Traeme la copa, Messi, traeme la copa Porque Messi, traeme la copa Porque Messi, se lo merece Lo están cableando, vení que lo están cableando Al Chapo, ¿qué es eso? Vamos a ver, mirá que gusto que me doy Vamos, juntos Traeme la copa, Messi, traeme la copa, Messi Traeme la copa, Messi, traeme la copa Porque Messi, se lo merece Porque Messi, se lo merece Mira mi chapo, sentate ahí El, 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 el muchacho del momento Lo dijo Mira eso, que poco nos rendimos los argentinos Bien, con qué lindo No sabía que venía, no sabía Traeme la copa, Messi, traeme la copa Que desagradable Traeme la copa, tiene otra entonación Lo registraste, ¿no? Fuiste a Salahiclo, firmaste todo Estaba en proceso ¡Oh! ¡Ay! ¡Estás hasta la 1! Y si, ya, ya lo avivan, viste Se lo agarra un DJ, se lo agarra un DJ Y empieza un DJ ¡Total! ¡Total! No, lo cantan en Dubai ¡Puntale! ¡Ey, DJ! O los DJ, claro, esto que gana mucha guita ¡Un Marcelo! Dale que traiga la copa, porque si no Si no trae la copa Y si la gana, si la gana, no se lo merece No se lo merece ¡Es un hit, tío! ¡Es un hit! Se merece ir al Mundial, Chapo No lo vamos a poner en un mes Sí, tiene que ir a Rusia Tiene que ir a Rusia Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Muy bien, querido ¿Preparados? Hablo con Messi, para que lo lleve ¿Hablas con Leonel? ¡Cuchillo! ¡Cuchillo! ¡Cuchillo entre los dientes! Bien, preparate con esto Escucha Pampi, está todo por rating ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Esperen para pegarme No, ella no Ella no, ella no hace nada Esto lo prepara la producción Vamos a las lechadas de la mina Ayer lo lleva a Morla Pampita lo presenta como Martín Morla Al toque le... Queda una frase rara Pero entre productores escriben así Le cruzan a Claudia Villafañe En el teléfono destacar la cara del pibe Cómo lo corta Cómo quiere inducir la respuesta De usar al capo Voy a hacer que diga después de todos los panelistas Empiezan a matar mal a Morla Se cruza con Angie ¿Quién sería Angie? ¿Cómo? Angie Valviani, la amiga de Pampita Ah, una pregunta Estaba de gondoma Y esta le termina diciendo que le falta un poco de amor Pampita se caga de risa Morla no lo dejan terminar Pero es largo este informe Y dice Dejame terminar una idea si no me voy Después le hacen ecografía un vídeo a la novia de Felipe Petinato Destacar el desconcierto de Peti En Clarín ponen artículo Por si era necesario hacer la ecografía Ah, está bien Está muy bien Completito Veamos si... Todo lo va a salir Veamos si no le hace preguntas mala leche por su papá De archivo tenemos lo de Viciconte Y las preguntas de... La muerte de Nicole Podemos sumarle lo de Federico ¿Entró lo de Federico, che? Los archivos ponerlos... Pero esto tenemos para tres días De contra como alquilados Bien picado y picante No, pero todo esto que lo meten en un shopping Esto de las cargas es un informe de la hostia Vamos a ver como quedó señorita Ya no queda ninguna duda de que Pampita irrumpió Con su nuevo programa en la caja boba Decidida a ganarse un espacio a como de lugar, doña Si no que le pregunten a Matías Morla Al que le hicieron pasar una tarde pa'l olvido Luz, cámara, acción Hoy Diego Maradona dice su verdad en Pampita Online Y por eso lo recibimos al abogado Martín Morla ¿Qué? Martín Morla Matías Martín Mica Biciponte Vamos a repetirla Biciponte Biciponte Creo que se equivocó, creo, creo Diego se juntó con Claudia, estaba yo Nordelta, Claudia, Dalma y yo Toda la noche y yo pa' ahí A vos te parece que vos te separás de Pico Y la raqueta la tenés vos Las raquetas quedan en casa Corta la bocha Sos terrible, eh Si Diego acusó de ladrón a Blatter Acusó de ladrón a Blatter Tenemos a Claudia en el teléfono Disculpame un segundito A ver que dice tu entorno Tu familia, David, ¿lo vemos? Hola Claudia, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? Se cortó, bueno, va a volver a llamar en un ratito Pero también tenemos un mensaje que acaba de mandar Diego Sí, mi amor, me encanta La plata es indudablemente ¿Y? ¿Arranca o no arranca? Indudablemente salió de la cuenta de Dalma Mamarracho Porque creo que está inhibida en todos lados Eh... Si acá el único que trabajó fue yo Con Kemón Y el único que, eh... Daniel... 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 Manejó esas cifras Fui yo No... No tienen... No tienen nivel No tienen salida ¡Sáquen a los pibes! ¡Sáquen a los pibes! Prácticamente que esa plata es de él Lo que dice Diego Siempre Siempre va hacia ese punto Me gusta que escuchamos a Diego ¡Sáquen! Pero ahora sí La tenemos a Claudia en línea Su nieto, ¿se droga? Sí... Su nieto es homosexual Pero Claudia, ¿le llena la cabeza morla a Diego? Eso es lo que no se entiende Testimonio contundente Gracias No, no, yo no digo eso Yo digo que todo se va a... A... A dirimir en la justicia El miedo es no decir Lo que yo quiero escuchar En un futuro Y digo No muy lejano Eventualmente Maradona pueda llegar a hacer con morla Lo que en algún momento hizo con vos Y para con tus hijas Viven de la basura Adelante mío Le preguntó a Fernando Burlando Si en el caso de que le pase lo mismo Que me está pasando a mí Burlando lo defendería Claro que me defendería Burlando Va a haber un crimen ahí Este... Esto es cierto que pasó O sea, vos se lo preguntaste ¿Llegaste a dudar? Me encanta tu amistad con Claudia Porque están las preguntas pautadas ¿Pero qué amistad? Te muestro mis chats No sabíamos que iba a estar en línea No lo sabíamos Es que yo en mi casa No voy a cruzarme Lo que te pido Te entiendo El desarrollo ahora de 5 minutos Sí, claro 5 minutos, porque tengo que ir a comer Un balazo de agua fría Lo que dice Diego Que en el 2007 Cuando se internó por el alcohol En la clínica Güemes En 48 horas Compraron un departamento Pero perdón, Morla Eso no se hace un día para el otro Uno no va aprovechando Una situación De salud ¿Querés que te muestre las escrituras? ¿Querés que te la ponga? No se hace un día para el otro Morla, no me puede decir Que estaban aprovechando Una cuestión de salud de Maradona Para salir a comprar un departamento Como si fueran ladronas Efectivamente Claudia, me encantaría tener tu opinión Porque es grave Lo que están diciendo Pero pará, pará No, pero pará Déjame terminar Músico, drogadicto y homosexual En ese orden Soy músico Fui drogadicto Y no soy homosexual Mañana te pido por favor En este espacio Por favor Te voy a traer la publicación Con mucho gusto Y la escritura Y pedime por favor disculpa Lo que acabas de decir Tengo aval Tengo aval De dejar de lado Toda la parte judicial Con tal de que él Estuviera al lado de su hija Pero bueno Estaba saltando No lo estamos entendiendo Está imputada por evasión agravada Es un delito gravísimo Imputada no significa Que ya haya sido declarada culpable Si va a armar un kilómetro Después hay un fiscal federal Que están impulsando Se está investigando No importa lo que pienses Porque lo que importa Es lo que yo diga a David Es un trámite de las hijas Es un trámite Es la parte que no estoy entendiendo Pero yo que estoy hablando Como doctora Moro Soy abogado ¿Qué hace Betito? ¿Cómo el amor podría tener de vez en cuando? Perdón Morla ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le diga? Ay como me gustan estas cosas Lo que te digo es La causa Pero pará Si no está hablando Claudia Habla usted Me quedo y hablamos otro tema Hable, hable Morla Pues no me dejaron hablar Desapoyar un tema Si vos vas a un juez federal Y planteas cualquier ridicule ¿Qué pasa? ¿Cuánto equivale Los gases Y lo que le quita oxígeno? ¿Cómo te va? ¿Cómo está? Comparado con la cantidad de árboles Que haría falta Para combatir La combustión de un auto Que está obsoleto Como este tipo Que tiene más de 120 años Que le quita oxígeno ¿Qué? De Uruguay De Uruguay Ha declarado Si me deja hablar hablo Si no no... Hable Morla Habla marica Vos haces etapa de prueba No porque no sos abogada ¿Cómo? No porque no sos abogada Mala leche La gente escucha... Yo le quiero hacer una consulta Yo le quiero hacer una... Ponerlo legal a la gente La gente que escucha Decinos Claudia Si no puedo hablar 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 No, yo le quiero Chao El banco lo demuestre En estos días Seguramente Van a pedir disculpas Fíjate esto Yo sé que hoy No te pudiste esplayar Como te hubiera gustado Y de todas maneras Le agradezco a Claudia Que también estuvo en el teléfono Ah bueno Además no se privan de nada Con tal de mantener el rating Lo más alto que se pueda Porque en cuanto Dejó de rendirles El temita Le pegaron un fulgo a Morla Y le dieron paso a Felipe Petinato Y a su novia Que están en la dulce espera Viste Nos vamos a otro Más alegre Lleno de vida Y en realidad Todo me chupa un huevo Bienvenido Felipe Petinato Y Sofía Hablando de chetos Pero que recuerdos De la infancia Tenés con tu papá Son como 10 traumas Y 4 recuerdos en total Es tan buena Vamos a hacer acá en el programa En vivo Una ecografía Para descubrir el sexo ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? 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 Yo me corto las bolas Ya tenemos a la mamá Sí, mira que lindo equipo Vamos a poder saber el sexo ¡Ya! ¡Déjame de joder! Lo que estamos viendo en pantalla Es la placenta Que está en la cara posterior Qué delicia la placenta Y así es la cosa Doña Si se pensaban que Pampiti Iba a pasar por la caja boba Sin pena ni gloria Con su flamante programa Estaban muy equivocados Porque desde que arrancó Se nota que cada vez Va más a fondo Con el afilado cuchillo De carnear a la gente en vivo Tres mujeres Estoy a nombrar Empanadas Alguna tenés que matar Si es un juego El café El café Flor Viña ¡Hipo más! ¡Una mierda! ¿Quedé más? La mataría a Niki ¿Qué? La mataría a Niki Y puede haber más Hubo algo de Cintia que te... No daba para ir Que te desilusionó Algo que te hizo hacer un click Tu culo Ya ustedes superaron en otros momentos crisis Pero ahora pareciera que es definitivo ¿Quedé más? ¿Qué estaba faltando en la pareja? Ser... Ser familia Me partieron el ar Ahora... Si Dios no lo quiera ¿Ocurre una desgracia con Nicole Neumann? Un fiscal La tiene que llamar a Nicole Neumann A... A Viciconte A Viciconte A Viciconte Y a Cubero Y a Cubero también Que la mataría Porque lo anunció por televisión Sí, claro La mataría Sí Hay un crimen no resuelto No se sabe qué pasa El primer sospechoso Sí Y el primer sospechoso Sí Y después Pampita Después de estos programas Viciponte como le dice Pampita Viciponte Después de estos programas Pampita Que no se separen Que nunca tenga un desaire amoroso Se está vengando de todo lo que le hicieron Pobre Pampita Igual... Que cama... Que cama le hicieron a... Perdón... ¿Cómo querida? Dale, dale, nena Como no sabe meterlo Lo piensa él Pero lo voy a decir yo Que no sabe decirlo No, después lo va a decir Nacho Que cama le hicieron a Morla No lo dejaron hablar No lo dejaron meter a Morla No lo dejaron No lo dejaron Es una emboscada señor No emboscaron Lo emboscaron Lo emboscaron Pero le cagué el comentario ¿Está mal? Yo lo que digo es que Si querían que abren del programa Lo consiguieron Pero... Tiene... Tiene como todos los lugares comunes De las cosas horribles de la tele ¡Uy! Y Charluya que va Y Pampita Haciendo amigos con cariño Y Pampita Que no se puede hacer cargo Del quilombo que hay ahí Porque tiene producción Toma... Un besito Che, Beto Morla ¿A quién le mandaste? A todos Porque... Beto Morla atiende solamente A Maradona Es el abogado exclusivo Tiene más clientes ¿Quién? Morla No tiene tiempo Vos lo tenés a Maradona montado No, 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 no Como sos amiguito de Claudia Sí Siempre él tiene que meter Esa chiquita Bueno, sí Siempre tiene que meter Pero no... Vos no me estás respondiendo Vos se le tengo estima a Claudia Es una gran madre Pero vos no me estás respondiendo Pero por qué los arreglan No, Morla Y mirá Si tenés a Maradona Viajando a Dubái Todo el tiempo No tenés tiempo Pero escuchá Que además de vegano O sea que vivís de Maradona Vivís de Maradona Suena mal No, vive de Maradona Bueno, también te da prensa Que te hace conseguir Pero trabaja para él Ser el abogado de Maradona Te da un estatus Y prensa Que te hace conseguir Otros clientes también No solamente en Dubái Si ganan los juicios Está siempre en el aire Si ganan los juicios Entre Dubái y Buenos Aires Es que no los gana ni pierde Están en el aire en los juicios Pero de verdad Podrían de una buena vez Maradona y Claudia Definir División de bienes Como se dice Doctora División de bienes Esto para acá Esto para acá Las camisetas para acá Las copas para El dinero Pero no Y nosotros ¿De qué vivimos? Es verdad Que no Ella se ha puesto Sobreseída En la causa de la camiseta No se ha puesto Lo pasas con pincel Lo pasas con rodillo Para techos Para paredes Para ambos Muy fácil de aplicar Y se convierte Lo pasas como pintura Y se convierte en esto Nunca más humedad Un montón de colores Para elegir Damas y caballeros Como ven Sin compromiso de compra Por el momento Techos también Paredes exteriores Y techos Y por supuesto La mejor pintura La textilice Como pueden observar En el mismo PNT Señores Cuando van a plastificar O cuando van a pintar Elijan Premier La marca líder Mirá Así como yo Usa plastiprem Y olvídate De los problemas De humedad Plastiprem de Premier Solución definitiva A los problemas De humedad El joven del momento El chapo El chapo Está a punto de caramelo Yo lo vi Y dije Este pibe es youtuber Instagramer Pero Oh no Marito No le ves la pasta Si por supuesto Estuvo en hora de reír En la primera temporada Así que Tenemos ¿Tenemos algún videito? Después lo vamos a poner ¿Eh? Este Y esto Todo el mundo te preguntó Esas cosas A veces salen de la nada No de la Sí, sí, salió de la nada De hecho Sabía que faltaba un poco Día para el mundial Salía a la calle Y dije Vamos a jugar con la gente Y salió Lo que yo me confundí Tú da pendejito De escuela secundaria Y sos papá ¿no? Soy papá Soy papá ¿Vos qué edad tienes chapo? 23 Mirá Un pendejito papá A ver qué tienen de chapo Fíjate Yo me presento Yo soy Martín Martínez Martín Martín Esto es verdad ¿eh? ¡Ah! Llegó el otoño Uy Hace frío Uy Hace frío Uy Hace frío Ve por estas cosas No miro más televisión yo He escubido un papá Y el pum 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 Y el pum 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 ¡Ay! ¡Está fría! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! No te piden anda bien del bobo ocho Y la cosa no termina acá Se acerca Rusia y vos tipo Vamos No te sentís bien Ya me dijeron Pemapí con esta remera teletubio y rosado Que no me la pongo más chicos No falta nada para el mundial Y vos Messi, traeme la copa Messi No falta nada para el mundial Y vos Messi Traeme la copa 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 Pulga Traeme la copa Traeme la copa Se lo merece Porque Messi se lo merece Traeme la copa ¿Cómo le vas a poner límites a ese chico? A tu hijo No, no, es terrible, terrible Esa linda quilombero el pibito de tu hijo Va a ser, va a ser un caso particular Sí, mirá, ¿cuánto hace que viniste ahora de reggae? ¿Un año? No, hace un poquito más La primera temporada, así dos años ¿Y haces ausitos stand-up? Sí, arrancamos ahora, o sea, hace varios tiempos stand-up Pero ahora en junio arrancamos con Coco Martínez Que es otro comediante a hacer show de stand-up Con Quiero Stand-up Muy bien, ¿lo conocías Marito? Claro, sí Estos vagos se conocen todos Ninguno quiere laburar El sindicato de los que no quieren trabajar ¿No haces Chapu, querido? No, digamos ¿De qué vivimos? Bueno, trabajo también en otro lado, es una editorial La editorial jurídica también Ah, labura también Sí, sí, sí Porque todo fue lindo, Messi se lo merece Sí, pero esto por ahora no se monetiza Por ahora Por ahora no, por ahora no La intención es con los shows stand-up Laburar de la comedia que es lo que me gusta Porque es un temita Vos decís, esto empieza a circular A circular 100.000 reproducciones, millones de reproducciones ¿Y dónde está el pesito para uno? Y pescás el... Viene el eventito, el 15, el casamiento Y vamos, vamos, remando ¿Ya hay idea de cuántos clics tiene esto? Y el video tiene más de 500.000 visitas en mi cuenta Un montón ¿Y tu cuenta es? Chapu Martínez Arroba Chapu Martínez Después, preparate algo para acá Sí, por supuesto Pequeño mini show que nos haga el Chapu El joven del momento Bueno, ¿qué tenemos? Caramelito denunció al Diego Sí, terrible Caramelito Carrizo Sí, en el programa de Diegoito Moranzón Cosa de loco Vamos a verlo Parece que últimamente Nuestra bendita tele está más batida Que un daiquiri, Doña Y el resultado de semejante mezcolanza Son situaciones insólitas como esta En la que en medio de un clima distendido Y charachero de programa nocturno La famosa conductora infantil Cecilia Carrizo Más conocida como Caramelito Terminó haciendo una dura denuncia Contra el mismísimo Diego Armando Maradona Pero ver, para creer, che Mucha música Mucha emoción Nunca te vas a cansar Lo que vos sentís Esta sensación De esa actividad Que no termine nunca esta fiesta Que no termine nunca el amor que me tiene Y vamos al tape ¿Vos tenés una amistad con Claudia? ¿La conoces? Los conozco a todos Qué linda estás Era el cumpleaños de Dalma ¿De Dalma o de Janina? De Dalma Y nos invitaron algunos de la tribuna ¡Andale aquel! ¡Llamamos! Y después de eso Él me llamó por teléfono Para invitarme a salir Sinceramente no me acuerdo Él me llamó por teléfono Me encanta mi amor Que me muestres todo Un horror Un horror Te llamó para el pelo Un horror Horrible, esa es la palabra Y después, una semana después Vino Claudia a Telefe Con una foto de la nena Que yo abrazada con la nena Y la nena ponía Y me puso Te quiero Te quiero, te quiero Mercado Garay Otamendi Y Kahneman ¿Está mal? ¡Ah! Kahneman Kahneman Rompan todos Estos cuatro rompen Para, para, para Kahneman Marcones Elzo Pérez Mesa Acuña Messi Y Lautaro Maldi Que era de campeón De nuevo Eso fue en el 96 Cecilia acaba de confesar Que Maradona le tiró los perros Cuando fue a ver Me llamó al celular Hola, sí, está Félix No estoy tristex Y por supuesto Que le dije que no Lo que vos sentís Esta sensación Que es a tu vida Y después Me llamó Otra persona Siempre anda con gente Que lo rodea Y que Diciéndome ¿Cómo le das a decir que no? Estás loca A él no se le dice que no Vamos a que Que esto quede bien claro A él no se le dice que no Claudia, mira Tengo en la memoria Que todos bailando Y él todo transpirado Empapado Y ella yendo a buscar A un bolso Una segunda remera Como si fuese un bebé Que llevas la muda En el bolso De tu hijito A mí me da vergüenza Realmente Ella más buena Con él no pudo ser Con sus hijas Soportando todo Era un momento Bravo de Diego ese Sí, siempre fueron momentos bravos ¿Cómo pega? Cuando era muy chico No era un momento bravo A partir de Nápoles Fue que Que No, me dejaste labio Bienvenidos a Himalaya Y una vez despejadas Todas las dudas Por parte del conductor Dieguito Moranzón Y de que la confesión De la blonda animadora Venía en serio Faltaba aún La peor de las conclusiones ¿Cómo habrán remontado Después de esto El ritmo jodón del programa? Todavía es un misterio Doña Y además La verdad que Es como Bastante avergonzante Muchas cosas que hace Y parece como Que todo se le perdona Porque jugaba bien al fútbol La pelota no La pelota no se va a echar ¿Esto lo pudiste hablar con Claudia Después o nunca más lo viste? No, no lo hablé con nadie No Pero Y lo que hizo conmigo Lo hizo con Me imagino que con Toda la que se le cruzó Caramel Caramel Caracujo Caramelito Caracujo Caracujo Caramelito Caracujo Caramelito Caramelito Caracujo Caramelito Caracujo 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 Bien Caramelito Sí, bien Sin relativizar La denuncia Le podemos poner Este A ustedes Varones casados Ustedes dos Igual está mal Sí, que lo llamaron Sí Seguro ¿Cómo te cae? Te, te, te Indigna especialmente No le das pelota En general no le das pelota No le das pelota No A mí me jode un poco Te jode un poquito Sí, sí, sí Me molesta Digo Como que me da bronca Sí Me pongo en el lugar Me da bronca Vos es que Esa anécdota Yo la tenía exactamente igual Con la misma frase Con Luis Miguel Que había existido una cena En donde había ido Caramelito Que la había llevado Marley El mito urbano Hablaba de Luis Miguel Que la frase No le podés decir que no A Luis Miguel A Luis Miguel Bueno Se nota que hay muchos A los que no les podés decir que no La misma frase Hay gente que lo hace en tu lado ¿Viste cómo son? Pero ¿Recuerdan? Fue como un mito Que se comentó De una cena Que se hizo con Luis Miguel Y que fueron muchas chicas Y que ella había estado Caramelito Y le dijeron No le podés decir que no A Luis Miguel Es bonita Caramelito Se le puede inspirar ¿Qué pasa Marito? No digo que Viste que se vio un video De Caruso Lombardi ¿No lo van a acusar De comercialización indebida De humo por ese video? Caruso es terrible Caruso es terrible No lo conocemos Bueno Pero pasó No le quedó ninguna No Ya está Bueno ¿Se te complica imprimir? No Es cada vez más fácil Ahora se imprime Todo Desde el celular Y no hay nada más práctico Que mandar a imprimir Desde el smartphone Pero con qué Con qué marca Nos cuenta Marito Con la nueva generación De impresoras HP Y con HP Smart App La aplicación Y la impresión móvil Es lo que se viene Beto Reinventa tus recuerdos Con la impresión móvil De HP Y siempre Siempre elegí tintas Originales HP Qué pena Ayer justo comentábamos Cuánto le está durando Esta novia a Doman ¿Qué pasó? No Me rompés el corazón No sabías algo Yo entro y importante ¿Qué dijo Carla? ¿Te acordás que yo dije Que lo estábamos quemando? Sí ¿Qué? Se iba a terminar Desde ayer Periodismo de anticipación Sí O algo sabíamos No Vos algo sabías ¿De verdad? ¿Y que estaba separado? Bueno Lo sé Está otra vez solo Para mí no es Gualichamo Este es un buen partido ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hoy la figura del 13 Tinello Todavía no está en el 13 Para mí es Angelito de Brito O de Brito O de Brito Pero Angelito está de vacaciones Doman Hoy es Doman Hoy es Doman Sí Basta de chicanear Verduguear Y o Hacerles un budrule Al bueno de Fabiancito Doman ¿Eh? ¿O acaso queda alguna duda De que el susodicho conductor Pertenece al círculo rojo De la tele? Escúchenlo Si no pavonearse De lo lindo Porque tiene línea directa Con Marcelo U Y compañía No No se deje engañar Doña Así como lo ve El hombrecito de los chupines felices Es el número dos Del multimedio Para el que labura Che ¿Y el uno quién es? No chicos No, 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 no ¡Impacto! La historia es esta Tengo el récord de gordo puto en Twitter Anoche Sí Me preguntó Marcelo Hugo Tinelli ¡Chan, chan! Ustedes saben que anoche Este humilde servidor Subió a su Twitter Que no escribo Que así Este Que el dos Esta es mi información ¡Ay, boludo! No soy Vocero de este canal No soy, hijo de tío No soy, hijo de tío El dos de julio Voy a arrancar Yo mal No importa Tres carajos Marcelo no sabía Que yo iba a subir eso Me escribe Me escribe Me mata el sistema Un poco de risa Me dice Sos el vocero mío Pero no lo vaste conmigo Nadie va a creer que no Pero no importa ¡Bordo, bordo! Me dice Che ¿Nos prestarías ¿Nos prestarías A tu secretaria? ¿Qué? ¡Ay, amigame! ¡Ay, amigame! Cuidado Mi mamá se hace fisi Lo conocé ¡Ay, no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué chorizo! Me encanta el nombre La Flía ¿Verdad? ¿Eh? ¿Verdad? ¿Qué? ¿Le pego un martillazo? Mejor no sé Me encanta Me encanta el nombre Se lo dije a él Ayer Ayer no nos guasapeamos Hoy le pedí plata Porque quería salir Ah, no, no, no Espera, espera Ahí está Un buen Un bicho tenía ¿Qué es un bicho? Perdonen, ¿eh? Pero que una especie de cucaracha acá arriba Sí, era enorme Pero no todo puede pasar por Tinelli y el bailando Estando Doman ahí Urge que también hable de su presente sentimental ¿Cómo le cuesta ventilar cuestiones personales a este muchacho? ¿Me lo pone por favor señor director en el aire? Tengo, porque tengo un dato Tengo un dato y lo voy a chequear después de cámara pero también es injusto La gente Fíjate esto Aparte está bien Fabián con la misma novia hace como un mes y medio Bien, bien Me parece que sentó cabeza Relachota Sí, lo están quemando Chicos, ustedes dicen eso la semana que viene No, no, jamás Buenísimo ¿Es verdad que te separaste? Contésteme concretamente ¿Cómo? Sí, bueno, pasa Sí, bueno, pasa Acá, ché Cumplí un ciclo con María Laura Aparte está bien Fabián con la misma novia hace como un mes y medio Higo de novio todo bien antes que me pregunten Ah, no Me han comprometido ¿No? Me han perdido la cuenta No, no Me han perdido la cuenta Era mi misma ¿Cómo te deberías ser mediático? Me gusta que le pregunten Dos mantienen anillo ahora Esa alianza que tenés Esa alianza que tenés Mira David Contundente Excelente separación Y vamos a seguir siendo amigos Vamos a seguir hablando Y todo De hecho lo hacemos Un balazo de agua fría Lo repito Porque vale la pena Un balazo de agua fría Pero yo te dije que ibas muy rápido Fabián Todo rato ¡Mirá la chica! ¡Mirá la chica! Levantá las manos Ah, bueno Y sí No, del otro lado Hacia el revés Esta ¿Te gusta? ¿Tienes barra? La, está mala Luz ¡Barrida! Mirá Acá está la chica Quizás Sí Parece la rubia de Abba Para mí A Fabián le cuesta La monogamia En este momento Donde Todas las mujeres Se la balanzan Debe ser difícil Dedicarse a una sola Todas las mujeres Le recomiendan Que pase por la balanza Esa es la balanza ¿Qué balanza? Está en línea Está perfecto Esa barbita George Clooney Sexy, sexy Atrevido, sexy Irresistible Irresistible ¿Le da? ¿Le da la portal De meter un bocadillo Dicen cualquier cosa? Tiene una seguridad tal Que le molesta al resto Al resto le molesta Ver que él Tiene una seguridad única Y que los demás carecen ¿Te gusta, Doman? Lo van con el otro El tipo El receta, Nacho El tipo Peca dieta Pero tiene una sensibilidad El tipo Tiene un ego El recurso El recurso El recurso Aparte le escribe Tinelli ¿Entendés? Que se te vea el anillo El recurso de justo Que pica acá Y cruza la mano Para que se te vea el anillo Me faltaba que haga así La pregunta ahí De Arelito Wallman ¿Fue espontánea o...? Reproducida Escuchame ¿Vos te whatsappeas Con Tinelli? Para mí que las relaciones De Doman Dura lo que dura Un video viral Más o menos ¿No? Por ahí Una semanita Pará Duró 25 años Y mucha reproducción Ahí sí ¿Vas a actuar después Chapo Un ratito? Bueno Una cosita Sí Tipo stand up A ver cómo anda El joven del momento Bueno ¿Andan con Sertal Perlas encima Como nosotros? Me parece bien Porque es una cápsula blanda De rápida acción Es un clásico Pero moderno No propino Mirá Esta es la caja Alivia malestares estomacales Dolores digestivos Dolores menstruales Es un fabuloso analgésico Además de todas las propiedades Que ya conocés del clásico Sertal Sertal es La felicidad Sentirse bien Mirá La haces por él La haces porque te sentís bien Presentamos Sertal Perlas Una cápsula blanda De rápida acción Para aliviar dolores estomacales Sertal Que felicidad Sentirse bien Luz Cámara Acción ¿Dónde está más cerca Para dejar el auto La grúa Recabo de más Es en todo el centro De la ciudad La parte más densa De la ciudad Están las grúas Nosotros vamos a ampliar Ahora todo el sistema De estacionamiento medido Con una novedad Que es que El residente no va a pagar Copito basta Lo pusimos en mil Y se van poniendo Mes por mes Tenemos 10 mil No colectivos Pero ya tenemos Los mil primeros Estamos apuntando Que con 4 mil 500 Cubrís el 80% De los viajes Los colectivos Que tienen más viajes Que otros Entonces de acá Al verano Vamos a llegar A estos primeros 4 mil 500 Pero Copito basta Que es Horacio Yo si fuera el jefe Del gobierno de la ciudad No voy más Nada de verano No, ¿cómo me voy a poner A competir con un perro? Nicole sigue furiosa Con Pampita Critica por haber metido A las nenas Dicen que hay varios Responsables Que la gente grande No, ¿cómo me voy a poner A competir con un perro? Nicole sigue furiosa Con Pampita Critica por haber metido A las nenas Dicen que hay varios Responsables Que la gente grande Asumo que Cubero Sigue sin aparecer Está desaparecido Es que es una guerra Bravicia ¿Sin aparecer a dónde? Claro, sin dar nota ¿Dónde tendría que aparecer? Y a dar explicaciones Si salió el otro día Estaba lejos ¿Es sin jugando? Sí, claro Sí ¿Algo juega bien? Más o menos ¿Qué? Capitán Vamos a verlo, por favor Inicia Luz, cámara, acción ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás vos hoy? ¿Cómo estás bien plantada? ¿Cómo estás bien? ¿Cómo estás? Y comenzamos a subir una mano Y bajar la otra Muy lentamente Todo bien A mí solo me salta la térmica Cuando mis hijas en el medio Que me... Cosas que me parece Que no corresponden Pero después No me sorprendió nada De lo que hiciera Nada Ya lo pasé una vez Un... Una, dos Lo que más te molestó puntualmente Todo esto fue lo de las chiquitas Sí, sí, nada Yo todo lo me enteré Igual hay como muchos responsables En esto, ¿no? Soy yo ¿Y sí? Varios No es una sola persona Volcaré el torrente De mis mares En la cuenca de tu boca Que a mí tanto me provoca ¡Ay, qué locura! Lo que te molestó Es lo de las chicas Perfecto, se entiende Son tus chicas Pero por supuesto, sí Me parece espantoso Exponer a criaturas A un montón de cosas Que estuvieron expuestas Ese día, en ese momento Horrible, esa es la palabra Sí, lo de la palabra muerte Después, las actitudes de la gente Yo no me puedo hacer cargo Porque cada uno Sabe cómo actúas ¡Aguante la afección, carajo! No me interesa Ninguno de esos personajes Me interesan Salvo Preservar a mis hijas Ahí sí Se me salta la térmica un poquito Perdóname eso La gente adulta por ahora Como que Ni idea, ¿eh? Pero... Por eso Que se sigan retroalimentando De esto Que eso después muere Y uno sigue Eso es lo importante, ¿no? Muy bien Bien, bien Me encantó Viste el poema de Soldán Volcaré el torrente de mi mar De mi mar En la cuenca de tu boca, chapo Vos tenés que escuchar a Soldán Y aprender, chapo Porque ahí hay literatura de la buena A volcar el torrente De las pocas metáforas Que no me gustan Y el mimbre virginal El aljive está buena también, ¿eh? El aljive El aljive Voy a bajar al aljive Este es el secreto Para renovarte cada día Dormir en un colchón canon Como nosotros Porque canon nos brinda confort Y caridad en todo su modelo Por eso todos los que hacemos bendita Dormimos en un canon Y es el colchón de los argentinos Miren Colchones canon Colchones canon Solo con canon Me duermo yo Porque con canon Yo me renuevo Canon Canon es mi colchón Renovate con canon Y si necesitan dinero Hay que ir a Corefim Vengan a Corefim Llévense el dinero Que necesiten rápido Fácil Podés sacar tu préstamo online Hoy, mañana a la mañana Entrando a corefim.com.ar Pedilo Y además de la plata Te puede pasar como a muchos y muchas Que se llevaron un Smart TV Porque están sorteando todos los días Y por supuesto Uno puede ser tuyo Vení a Corefim Llega una promo explosiva a Corefim Y vamos a empezar a seguir Una cancioncita breve Y un brevísimo corte Quedate Nos vamos un corte Vos no te vayas Porque es momento De la tanda Nos vamos un corte Vos no te vayas Si ni se te ocurra cambiar Este programa Un corte y una quebrada Y enseguida volvemos En la vereda de enfrente Miren lo que es esto Unos baldes con cemento Que están soldados a la vereda Que los hizo el dueño de la casa ¿Por qué? Porque estaba cansado De esta situación Es una sinvergüenzada Le molesta que los chicos Jueguen a la pelota O estén pasándonos el mediodía Entre turno y turno Ahí en el pasaje ¿Qué le conté? Tolerancia Se contaron Se contaron la historia Del viejo cascarrabia En Madrid Aprendieron a pronunciar Dog Selection Tu perro es incondicional con vos Y Dog Selection Lo es con tu perrito Y sobre todo con su nutrición Porque está elaborado Con ingredientes naturales De máxima calidad Mayor concentración De proteínas Para que la salud de tu perro El pelaje Y todo esté divino Como tiene que estar Marito Lo encontrás en sus marcas Premium Criadores Y la exclusiva etiqueta negra Y también para razas pequeñas Dog Selection Un solo alimento Todos los nutrientes Más información En www.dogionselection.com.ar Viste como se lo comen ¿No? Bueno Actúa un par de minutos El Chapo En un ratito Y nos anticipa El próximo show Un vecino de Chama ¿Qué le pasó? A ver Suele suceder que en los horarios De entrada y salida De los pibes en el colegio La zona en la que se emplaza El establecimiento educativo Se ve completamente desbordada De coches manejados Por mamis y papis Enajenados Que no saben dónde Corno estacionar Y nunca falta Un vecino con poca pulga Que toma cartas en el asunto Complicando todavía más El panorama Como este individuo Que directamente decidió Pudrirla Che Observa Fíjense acá Otro cartel Que les vamos a mostrar Prohibido estacionar En ambas aceras ¡Oh! Frente En la vereda de enfrente Miren lo que es esto ¿Qué? Unos baldes Con cemento Que están soldados A la vereda Que los hizo el dueño De la casa ¿Por qué? Porque estaba cansado No se puede De esta situación Es una sinvergüenzada Queríamos saber Porque nos llamó la atención Estos tachos Que están acá con cemento ¡Ay por Dios! ¿Qué le pasó? Porque estacionan De este lado de acá Del colegio No te dejan abrir la puerta Querés salir de tu casa No podés ¡Madre! ¡Madre! ¿Quién los colocó señora? Los colocó mi marido No, este pibe Anda bien del bocho Esto tampoco hay que hacer Daniel Esto tampoco hay que hacer A ver vamos a hablar Con la conductora De este auto Cuidado Lo puso en la rampa De discapacitados Al auto ¿Vos me estás cargando? ¡Opa! Está en la rampa De discapacitados Se estaciona así señora Va con el nene Sin el cinturón de seguridad ¿Te podés correr? ¿Te podés correr? ¿Te podés correr? Va a haber un crimen ahí Este Pero el nene está sin cinturón Y es chiquito Si no querés que te pise Corre ¿Me va a pisar? Ah, me dice que me va a pisar ¿Cómo es su nombre señor? Rafael Rodríguez Soy al bañil Y bombero jubilado Soy vecino hace 60 años Acá Tenemos que soportar Permanentemente La prepotencia De los padres Que estacionan Y hacen lo que quieren acá ¡Sátrapas! Le molesta que los chicos Jueguen a la pelota O estén pasándonos el mediodía Entre turno y turno Ahí en el pasaje ¿Qué le contesta? Tolerancia Claro, es un viejo cascarrabia Te contaron Te contaron la historia Del viejo cascarrabia Te prometo penetrar Con mis sentidos En los sentidos Prohibidos Un viejo cascarrabia ¡Hola! Pero estos chicos Hacen puntería en mi casa Con las botellas de De... Dale, ponelo De agua mineral Que traen O de gaseosa Cuando vuelven al mediodía ¡Mucho! Si usted entiende La situación de los padres Que no tienen donde poner el auto Cada vez que llevan al hijo A la escuela O lo van a buscar Ah, pero que cómico Lo tuyo Esto es gracioso ¿Yo qué crees? ¿Que le reserve un estacionamiento A los padres En los días de lluvia? Por favor Por favor ¡Por favor! Mirá, 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 mirá ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy, uy! Bueno, una nota de color Ahí está Y eso que hay chicos Habitualmente acá Se prendió fuego un cable ¡Fuego, fuego! ¡Usa mi puerta no está! De ese barrio pasa de todo Es maravilloso Y puede haber más Dos veces Una vez yo lo tuve que parar Pegándole a un chico Y lo trae a mi hermano Es para que... No, no soy un papelón Es para que lo sepa ¡Yo te puedo cagar, trompada! Son mentirosos ¿Querés que te traiga A todos los chicos Que son mayores ya? También estaban haciendo La denuncia del último primer día Te está midiendo y mirando Tenés mucha adrenalina Tenés que tomar algo Llevalo, Llevalo Es un payaso gratis A todo esto Se ve que entre una cosa y la otra El veterano le agarró el gusto a la cámara Porque no dudó en abrojarse a la pantalla Como un vedetongo en temporada estival Pintón el hombre, ¿eh? ¿Pensaste en vender? ¿Qué pregunta estúpida a mí? No, no, acá estoy Porque tú vas a hacer mala sangre durante años Y vas a... Es que no te veo la solución Sí, capaz que me muera Porque la adrenalina no me deja Empiezo a temblar, ¿viste? ¿Qué quieren? ¡Fama! ¡Guerra! ¡Es una orquilla! ¿Qué demás? Acá se celebraban las famosas... Las famosas huevadas Sí La huevada es cuando cumple años un alumno Se festeja con huevos Milanesa, tomate Y aparte los aderezos Porque viene con aderezos No vayas a creer que es así en crudo Picle, aceituna, escabeche ¡Re lindos los pilotes! Rafa, ¿y qué te dijeron? Cascarrabia Sí, es hermoso Aparte fueron... Es una creación mía Muy lindos, te felicito Habla de arte Rafa Bueno, no, compré hasta una soldadora para poderlo poner En algo me tienen que reconocer el esfuerzo Se muere por la cámara De esta manera, con el humor social áspero como elija nueva en la calle Y el umbral de tolerancia hacia el prójimo por el subsuelo Vemos cómo brotan a cada paso la creatividad y el libre albedrío Para configurar un bizarro corso a contramano Como evidencia el caso de este jolgórico vecino vedetongo, doña Increíble Bueno, lo entendemos a Rafael Todos van... Mirá, nosotros somos pendijos y por ahí Pero vamos a hacer... A la edad de Rafael Y nos vamos a lo mismo Así que, qué fácil que para Claudio Pérez y todos estos Fácil que viven en un sexto B ¿No? Hay que bancarse estos pibes que la harina Pobre señor La señora que estaciona en la rampa No quiero criticar a Nico Rechuca Porque sé lo que pasa Yo tuve a mi vieja los últimos cinco años de su vida en silla de ruedas Y la verdad, el tipo que estaciona el auto tapando la rampa de discapacitados La verdad es un tipo que se caga en el resto de la gente No ahí En general En general Es verdad O sea, se caga en el discapacitado Y se caga en general Si te puede molestar la vida, te la molesta Porque piensa en él solo Tiene mucha adrenalina Te perjudicaste No, me perjudicaste No, me perjudicaste No, me perjudicaste Corrente que te piso Corrente que te piso Corrente que te piso Corrente que te saliste Ojalá Ojalá nunca tengas que vivir Ni vos Ni ningún familiar tuyo Mínimo diputado nacional Tiene razón Ojalá, eh Nunca Yo con el tema del UPD Y no me llevo muy bien tampoco Y las huevadas Yo lo entiendo al señor ¿Quién dice UPD para que todos le pregunten? ¿Qué dice UPD? El último primer día, chicos Yo vivo en el primer día Yo soy receta No, el público sabe que es el UPD Sabe que es el UPD ¡Creatura estúpida! Yo no me llevo bien con el UPD Ni con las huevadas Que dijo el señor que se hace Que se acostumbran ahora Pero dale, si le viste haciendo huevada Dale, que no te va a gustar Dale Un doctorado, tío Bien puesto, bien puesto Sentís rigidez articular frecuentemente Y con estos días de humedad peor Colágeno seguramente Está faltando Que es la proteína más abundante En cartílagos En tendones En ligamentos En huesos Se va perdiendo A partir de los 25 años Puede ser que te esté faltando Y vas a sentir cada vez más molestia Y mucha gente Lo frenó con esto Porque Arto Strop El especialista Nos trajo a la Argentina Arto Strop Colágeno C más D Mira bien el envase Y así lo pedís Es el primer sobrecito Que ayuda a recuperar Lo que tu cuerpo fue perdiendo Formulado para la formación Crecimiento y reparación Del cartílago Con colágeno bioactivo líquido Suplementado con vitamina C y D Arto Strop Colágeno C más D No es un medicamento Es seguro y de origen natural No daña el estómago No engorda Y no contiene azúcar Agregalo diariamente a tu café O infusión preferida En el desayuno Y listo Ya sabes Para tu dolor Arto Strop te caliente Para que no te vuelva Arto Strop Colágeno C más D Hola Soy Cocosili Y acepto El desafío bendita Miren Es verdad Es verdad Hace un gol Messi Que Dios Lo re bendiga Macho menos Macho menos Para un poco Loca Porque estás arruinando Desde la poca carrera Que te queda Basta Basta Quiere vija Quiere Vija Bien Bien Imagínate Impacto Impacto Luz Cámara Acción Beto Cacelá Beto Cacelá Bueno No me importa ganar O perder Me importa estar En el programa Programa que admiro Quiero Aguante bendita Al Capitán Beto Y a todos los integrantes Del panel Un beso gigante Es un programón Gracias Gracias Querido Coco Hay que ir a verlo Está haciendo la super cátedra Es una versión renovada Así que te vamos a ir a ver Al teatro Que está por estos días Un poquito querido Un abrazo Querido Chapu En serio lo de Martín Martínez Es una realidad Es una realidad Martín Martínez O sea La gente me conoce como Chapu Martínez El tema que pasa Martín Martínez Una broma de tu viejo Si 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 Se hubiesen esforzado un poquitito más Yo creo Escuchate esta Porque es una teoría Si la reencarnación existiese En otra vida Yo fui Galileo Galilei Bolido Una mierda En serio Vos imaginate Yo digo No era muy difícil Que mi vieja diga Le voy a poner otro nombre Imaginate que alguien le diga Ponle otro nombre Porque Martín Martín Como que no pega Y mi vieja se hubiese avivado Me hubiese puesto otro nombre Chicos yo hoy sería otra persona No sé Mariano Martínez Mariano Martínez Pues mira como no Gordo Sos la mezcla del fan de Wanda Y Marcelo Iripino Pero bueno Pasa ese Iripino Si Es así Es así Algo que me molesta mucho Igual que lo quiero dejar en claro Son las personas repetitivas Beto Viste que esas son esas personas Que te repiten todo Si Todo te repiten Te repiten todo Absolutamente todo te repiten Te repiten Acá tenemos uno Nacho Ah Nacho Perfecto Vos sabés que a mi me gusta La gente que va de frente Por ejemplo mi prima Mi prima se llama Julieta Vos decís Que tiene que ver el monólogo Gordo Escuchá Yo otro día le digo Hoy en día es mi mujer No le hice caso Pero le digo Escuchame Julia Hay una chica que me gusta Creo que Caguionda Que le puedo decir Ella me miró y me dijo Mirá gordo La verdad Nada No va a suceder Y yo entendí chicos Yo llegué a casa Sentí en la camita Según Pumí a dormir Ya está ¿Entendés? Y hay algo de mi prima Julieta Que me causa curiosidad Y lo quiero compartir Y con esto Ya cerramos Que mi prima Es como que Es como que le gusta mucho bailar Le gusta el perreo Le gusta Está como todo el tiempo Y o sea Cuando baila canta Es como una combinación espantosa ¿No? Te lo Te tiene una demostración Sí Es como una cosa así Mirá Mirá Ahí estoy en la cámara Para vos, Titi ¿Estás listo? Dale Ni no soy ni Factory Mi familia, mi factoría Representando Yo soy tu gatita Tu gatita Se despute como tía Ni no soy gata Mirá Te una picana Te vas a la introducción Mentira Es una cosa de loco Bravo Chapu Arroba Chapu Martínez El loco De Tráeme la Copa Messi Que dentro de poco Estrena ya un nuevo Lo está escribiendo Traeme el stand-up Chapu Va a estar acá en Capital Para arrancar Y después gira Así que va a venir acá A promocionarlo seguro 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 Te esperamos Bueno esta es una novedad mundial Contra piejos En esto somos campeones del mundo En la lucha contra piejos cilindres Zona Libre Es la única loción Para chicos de 2 a 12 años Que tiene Farmacapil Un revolucionario Compuesto que actúa Física Y no químicamente No atacando a los perros Sino simplemente ahogándolos Y eliminándolos rápidamente En una sola aplicación Y te olvidás Mirá la imagen Zona Libre Zona Libre no tiene olor No arde No daña el pelo Y puede utilizarse tantas veces Como quieras Ante nuevos contagios Y como no necesitas peines Y no es rápido Y tus chicos no sufren Zona Libre seguro Y 100% efectivo Acordate Con el rojo se van Con el verde no vuelven Y con el azul ni se acercan Y ahora también Zona Libre Kit Elimina, repele Y evita el recontagio De piejos cilindres Como siempre Encontrás Zona Libre En todas las farmacias de Uruguay Están preparando un acorde Allá atrás Están poniendo bandanas Es un desastre Maglietti Esperá Marito Sí ¿Dónde van a estar mañana Once y media? Mañana sábado Como todos los sábados 23.30 en el Teatro Border Godoy Cruz 1838 Reír Mortales Hacemos lo que se nos canta El espectáculo de humor Que estabas esperando Yo el domingo 11 y media de la noche Todos los sábados Sí señor Bueno hay que ir Bueno a ver que prepararon Si tú quieres bailar Querrás Sabrás Que este es el momento guapo Dance, dance, dance Hoy tu sueño es real Dance, dance, dance Abre tu mente Dance, dance, dance Hoy tu sueño es real Dance Me ve tu cuerpo al ritmo del des Nunca lo olvides El no te de sentar Sé que los quieres, déjate llevar Vamos, cariño, vente y salva Pues llevo a señar y voy Dance, dance, dance Hoy tu sueño es real Dance, dance, dance Abre tu mente Dance, dance, dance Hoy tu sueño es real Dance Pues llevo a señar y voy Hey, guapo Acércate mi cariño Ven, sé que quieres bailar Hey, guapo, guapo Ven a bailar Hey, guapo, guapo Cha, cha, cha Hey, guapo, guapo Ven a bailar Hey, guapo, guapo Cha, cha, cha Dance, dance, dance Hoy tu sueño es real Dance, dance, dance Abre tu mente Dance, dance, dance Hoy tu sueño es real Dance Abre tu mente Dance, dance